Estas fuera de la UNAM, Marcelino. Gusto en saludarte, buen día. Así es, buenos días, querido sido, buenos días. Y además lo conocemos con un comunicado, redactado, con las patas. Pero bueno, estás fuera de la UNAM, Marcelino. Así es, después de cincuenta y... cincuenta y cuatro años, así es. Y no deja de ser triste, obviamente, es para mí muy triste. Pero al mismo tiempo resignado, porque el programa efectivamente era un programa incómodo. Era un programa, ya lo sabes tú, insolente, irreverente, en buena medida indecente. Y no puedo más que agradecer a la UNAM, haber tenido la paciencia y la condescendencia para soportarlo durante los dieciséis años que el programa duró. El comunicado, tal como dices tú, deja tú la redacción. Pero también es contradictorio, porque por un lado dice que es la UNAM la que decide recibir el contrato, pero por otro lado dice que soy yo quien de manera unilateral decido abandonarme. Es un poco confuso. Y esa confusión habla del brete delicado por el que pasó y están pasando las autoridades de la máxima clase de estudios. ¿Qué es esto de unilateral? ¿Tú presentaste una renuncia? Sí. Tú te fuiste, renunciaste. Sí, yo renuncié. ¿Por qué, Marcelino? Ya sé. Te vimos hace, ¿qué? Tres semanas que estuviste aquí con nosotros firme. Sí, así es, pero finalmente al hablar con la UNAM acerca de la situación, yo tenía dos opciones. O sea, plantarme y negarme a renunciar y ejercer acciones legales en contra de la UNAM por un despido injustificado. O facilitarle las cosas. Lo único que yo no quiero hacer es complicarle la vida, dañar a la querida universidad. No tengo la más mínima intención de hacer las cosas difíciles para la universidad. Y entiendo que la situación era difícil. Como te dije la última vez que hablamos, en este asunto hay más de fondo. El año que viene, el 18, es un año muy complicado para nuestro país. Porque confluyen, por un lado, las elecciones federales y, por otro lado, el quincuagésimo aniversario del movimiento del 68. Las aguas están turbias, la situación es muy complicada. Y obviamente, en esta decisión, más que el contenido de mis... De tus palabras, de tus palabras, de tus palabras, Marcelino. Esa, de... Palabras, te lo dijimos aquí, creo que muy, muy desafortunadas. Pero, palabras expresadas en un programa de radio. Marcelino Perelló ha sido sometido a todo esto por algo que dijo en un programa de radio. Tú no creaste un partido, un movimiento nacional para llevar a cabo esas ideas. Hiciste unas expresiones en un programa de radio, creo que muy desafortunadas. Sólo de que aquí las razonaste y demás. Pero fueron comentarios, expresiones en un programa de radio. Y por eso, adiós, fuera, Marcelino. Sí, porque la UNAM se vio confrontada a luz de críticas, de exigencias que rodaran cabezas por parte de las famosas redes sociales. Esta hidra de mil cabezas carnívoras terribles en que se han convertido las redes. Las redes se han convertido en un verdadero problema, nacional e internacional, y no veo qué solución se le pueda ofrecer. Entonces, la UNAM se vio atrapada ante este... a luz de comentarios indignos, diría yo, y de agresiones verbales de todo tipo. Y decidió no enfrentarlas, no confrontarlas. Y retiendo hasta eso. Es decir, como te dije hace un momento, el año que viene es complicado. Y la UNAM, quieras o no, va a jugar un papel en el proceso electoral y en el torbellino político que se avecina. Entonces, es más que probable que este asunto no sea más que una provocación. que esta cacería de brujas, porque una cacería de brujas se trató, solo que no es la cacería de brujas clásica, en la que las brujas son las perseguidas. En esta cacería de brujas, las brujas son las que persiguen. Las que persigueron, las cacadoras son las brujas. Cacería de las brujas sería, en este caso. Oye, pues un abrazo, Marcelino. Vimos, por cierto, que sigue escribiendo en Excelsior, qué bueno. Sí, sí, la dirección de Excelsior finalmente reconsideró su decisión. Y es muy encomiable, porque también corren el riesgo de que granice ahí. Y sin embargo, sí, hubo un acuerdo de que este tema no se tocaría ni a favor ni en contra. Pues sí, pero vas a seguir escribiendo ahí. Exacto. Y te queremos invitar, si te levantas temprano ya, que de repente estés aquí con nosotros. Que hay mucho que reflexionar. Más que levantarme temprano. Pero el problema es que dice que no te despiertes temprano, Marcelino. No, más que levantarme temprano, lo que voy a hacer es acostarme tarde para poder llegar a tu programa. Está muy bien. Ojalá podamos platicar sobre esto, Marcelino. Fuerte abrazo. Un gran abrazo, Ciro, amigo mío.